La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. La detención de José Manuel Mireles Valverde, fundador de las autodefensas de Tepalcatepec y quien se encuentra recluido en un penal de alta seguridad en Sonora, es un tema complejo con muchas aristas, reconoció Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Hoy como nunca Acción Nacional tiene todas las posibilidades y en sondeos se ha visto el respaldo ciudadano. Yo siempre lo he dicho, no habría honor más grande que ser presidente municipal de Morelia o ser gobernador de Michoacán. Dijo que los grupos de autodefensa desde su creación estaban al margen de la ley y lo que se debe buscar es transitar a la legalidad. Porque son civiles armados, lo cual está fuera de la ley, pero también no les puedes pedir que no se defiendan si el gobierno no los estaba defendiendo. Afirmó que en las elecciones de 2015 Acción Nacional tiene todas las posibilidades para hacer la opción de los michoacanos y no descartó buscar la candidatura ya sea a la alcaldía o a la gubernatura. Por un lado habían hecho un acuerdo, un pacto que se dice no se cumplió, sin embargo pues estaban fuera de la ley desde antes. Entonces realmente es algo que tenemos que transitar poco a poco en Michoacán a la legalidad, al Estado de Derecho. El legislador panista dijo que las anteriores administraciones estatales, tanto del PRD como del PRI, fueron desde su punto de vista desastrosas. Vemos que fue muy mal gobierno el que tuvimos la administración anterior, las dos administraciones anteriores del PRD no entregaron muy buenas cuentas a los michoacanos, los michoacanos lo saben, y bueno pues esta desastrosa participación de este gobierno que no pudo recomponer las cosas. Martínez Alcazar rechazó opinar sobre el incremento de inseguridad en la capital del Estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.